Todas y cada una de esas victorias no son mías, sino de toda la gente que ha disfrutado con ellas, de su memoria, que las tienen en la retina, y ellos son los que pueden decidir realmente quién ha ganado cada una de esas carreras. También quiero decir, claro que en muchos momentos, pues, sabido, es que voy a seguir en el ciclismo. Seguir plenamente. Lo voy a seguir practicando de una forma limpia, como lo he hecho durante toda mi vida. Y aunque ahora mismo mi estado de ánimo está un poco bajo, no es el mejor, sé que esto me va a hacer más fuerte en el futuro.